¡Suscríbete! La traición de Farfadox ¡Ey, Rich! Esto es una bromita No te estoy tracionando, tranquilo Es un dibujo que me costó mucho hacerlo Y me causaba gracia compartirlo contigo Además, el tingona está muy inactivo ¿Quieres unirte a la religión del comandante? Bueno, Farfadox Sé que estás viendo este vídeo La prank es bastante divertida El comandante mola mucho, no sé de dónde viene Ya me veré tu vídeo ¡Pero ven aquí y recoge ya mi sala de baúles! Es que no tengo yo tiempo para ponerme a reorganizar todo Y va en serio Ven aquí Ponte ya en el PC Y deja de dormir Y ven a recogerme la sala de baúles Y de hecho la dejas mejor, me la terminas Mira, te voy a pasar el modelo que tengo Y me terminas la sala de baúles ¡Pabila! Bueno, chicos, como sea, sabéis que he estado Un poco enfermo Y la verdad siento mucho no haber estado haciendo vídeos De Elite Craft antes Pero es lo que hay Y es lo que hay Y a veces estas cosas pasan Y... Eh... Eh... Pues... Ahora vamos a volver a tope Entonces Ha pasado algo Lo habéis visto en el título del vídeo Y quiero compartirlo con vosotros El servidor ha cumplido 10.000 días Si yo le doy a F3 Vale Fijaros en esta zona de por aquí Aquí Day 10.069 Hoy El servidor Ha cumplido 10.000 días ¿De acuerdo? 10.000 días de Minecraft ¿De acuerdo? El servidor nos lleva 10.000 días abiertos En la vida real Porque eso serían bastantes años ¿Ok? Pero Minecraft ni siquiera probablemente existía Eh... Pero Lo que sí que lleva son 10.000 días in-game Y... Lo que quiero hacer es Una cosa que creo que no está haciendo mucha gente Sí que hay algunos jugadores que lo hacen Pero Por norma general No lo está haciendo Muchas personas Y es que La gente está usando mucho los caminos del Eh... Del Nether ¿De acuerdo? Espérate voy a dormir Vamos a dormir por aquí Eh... La gente está usando mucho los caminos del Nether Pero Mmm... Yo lo que quiero hacer Es viajar ¿De acuerdo? Por lo que vienen siendo Las... Las bases más impresionantes No va a ser un tour Sino que va a ser un poco Bueno Espérate Antes de nada Aquí había algo Aquí había pasado algo Y no os lo había enseñado No sé qué era Eso no era Esto no era Esto es Que me han dado Algunas cosas ahí Eso tampoco era Que quité la prank con Lu Eh... Por si os interesa Eh... Esto Esto lo ha puesto alguien Y no sé ¿Alguien puede descifrar esto? ¿Qué es esto? Y hay esto Esto de aquí Pero no hay nada ¿No? No Eh... No sé Eh... Es que claro Como he estado unos días Sin entrar En el servidor Eh... Pues la gente Claro Hace cosas ¿No? Y... Y no sé Qué le ha pasado Entonces A lo que iba Chicos Lo que quiero hacer es Eh... Como aún estamos en tregua Y... Y no hemos... No hemos reactivado La guerra Lo que quiero es Sobrevolar el servidor No quiero ir por los portales Del Nether Todo el mundo los usa Entonces lo que quiero hacer es Moverme entre las bases Volando Para que veáis Lo grande que es Ahora mismo El servidor Después de 10.000 días Realmente Eh... Es bastante impresionante Lo que te puedes encontrar Volando De cosas que han hecho Los distintos miembros Del servidor Ahí hay un beacon Mmm... Y un ender chest Eh... Entonces Vamos a movernos Y a ver qué encontramos También vamos a pasar Por 0-0 Pero deberíamos de ver Por aquí Algunas bases Bastante grandes ¿Eso qué es? What? Uh... Vale, vale, vale Por ejemplo Aquí La megaciudad De Killer Creeper Yo no sé si esto Lo habréis visto Pero es gigante O sea Fijaros lo Lo grande que es Y aquí También está Con el castillo esto Y aquí debería haber Otra cosa bastante grande Que es la Mega pirámide De... De Tonacho Que está haciendo ahora Las... Eh... La cola de las serpientes Pero veis que es como gigante Junto con la zona De... De Cecililla Veis que es como Muy muy grande Todo esto de aquí Pues hay más zonas así Por el servidor Vale Y lo que quiero es un poco Sobrevolarlo todo Y que veáis que en 10.000 días De mundo Bueno, ahora son 10.071 Eh... Porque claro Cuando he dormido Pues hemos pasado rápidamente Mmm... En 10.071 días de servidor Eh... La oveja esa Han pasado un montón de cosas Vale, vamos a ir Ahí No sé dónde es eso Me estoy dejando llevar un poco Por lo que me estoy encontrando Va a ser Nia, ¿no? Sí Por ejemplo La zona de Nia No está grande Como la de Killer y Tonacho juntos Pero empieza a tener Un tamaño considerable Pero claro Si lo juntamos Con la base de Lilycross Que está cada vez Más y más avanzada Y nos juntamos Con la base de... De Bobbycraft Que está fundida Con la de... Boquerón ¡Oh! ¿Y esto? Esto no lo había visto yo Ostras, qué liada, ¿no? Buah, tío Qué liada Esto no creo La del Chobovi, ¿no? Además es que mola mucho Porque cuando lo ves de frente Piensas que está todo A ver ¿Esto quién ha sido? Vuelve a dejar un lobo feo En mi granja de calamares Y te irá peor Si necesitas ayuda Para quitar esto Dime Es counter Mola el dragón Creo que se lió muchísimo Con las fireballs Que lanza el dragón ¡Ey! A ver Así mucho mejor Mucho mejor flechas de fuego Que... Que fireballs Mola mucho, Bobby Eh, vale Vamos a seguir volando Por más zonas ¡Dios! Las entidades Aunque hay que tener cuidado Yo le pondría un botón, eh, Bobby Eh... No sé si verás esto Pero... Sí Definitivamente le pondría un botón Porque... Una palanca es muy peligrosa Es muy, muy peligrosa Vale Vamos a dejar esto por aquí Que es de Bobby Pum, 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 pum Así Y, eh... Más zonas Bueno, aquí está Esto... Esto vamos a... Vamos a verlos aquí pronto, eh Yo creo que... El... El demonio de las pranks Aquí pronto va a pasar algo Os lo garantizo Os garantizo... Os garantizo muchísimo Que muy pronto va a pasar aquí algo Pero antes Quiero ir Hacia... No, aquí hay no Hacia allí Quiero ir hacia allí Porque nos vamos a encontrar Aún más zonas No tenía ni idea De la prank esta Que ha hecho Counter, eh Ostras, es bastante... El rollercoaster del boquerón Eh... Spamearle el boquerón por Twitter Decirle que lo termine No ha terminado el boquerón Yo quiero estrenarlo O sea, quiero... Quiero verlo Spamearle ahí Ponle un tweet amistoso A boquerón Y decirle que lo termine Ya de una vez Que es que Estamos esperando Va a llegar Navidad Y la gente no va a poder jugar A un rollercoaster de boquerón O sea, es lamentable Entonces, por aquí Vamos a llegar A otra zona Bastante importante Creo Allí hay... Y las hogueras Ayudan mucho A reconocer las zonas Vale Eh... El spawn no está terminado Del todo Falta bastante gente Por... Por hacer cosas Pero está súper avanzado El spawn ¿De acuerdo? El spawn ahora mismo Está bastante en stand-by Eh... Yo no le estoy diciendo A los chicos Que lo terminen Pero... Está súper avanzadísimo O sea, fijaros Lo gigante que es La zona del spawn Gente, fijaros Mirad que es Tremendamente grande La ciudad Es una pasada Y por aquí Hay otra zona Que... Esto como Después de la guerra Como quedado Bueno, lo tienen limpio Lo tienen bastante limpio Eh... What the... Lo están limpiando aún, eh Claro, es que es Es todo macizo Pero lo tienen bastante limpio Lo tienen bastante limpio, eh Yo creo que pronto Lo van a poder limpiar del todo Es que la guerra Ha dejado... Mira, voy a ayudarles Como estamos en tregua Voy a... Voy a ayudarles aquí A... A Arctic Con el... Con la torrecita Mira, mira, mira Cómo estoy ayudando Cómo estoy ayudando Entonces, eh... Ahora lo que quiero Es irme Pero claro, es que yo no sé Cómo llegar O sea, lo gracioso de este tour Es que no estoy yendo Por los portales del Nether Sino que estamos sobrevolando El servidor Y nos estamos encontrando Un montón de construcciones Y de cosas hechas Eh... Si no me equivoco Y espero no equivocarme Si yo me voy para aquí Deberíamos de encontrarnos Un pantano Vale Y después de este pantano Ahí está, ¿no? Es allí delante Sí Aquí hay otra zona Bastante grande Que es la de... La de Álvaro No es muy muy grande Pero es bastante... Tiene un tamaño considerable Tiene bastantes cosas A mí el... El templo este me... Me encanta Y... Mira, la base de Álvaro Es de las que menos... De las que... Menos mal han salido de la guerra Y ahora Me gustaría también Acercarme a... La base de... Del área 51 Que es de las más grandes Y... También hacia la de... Gona Porque es bastante... Es bastante impresionante La base de Gona Ahora Creo que era por aquí A lo mejor me encuentro cosas Que están ocultas, ¿eh? Que no es extraño No sé si es por aquí, gente Tengo mis dudas No, yo creo que no es por aquí Porque si fuese por aquí Debería haber una mesa Y esto es un desierto Que no tengo ni idea de... De dónde estoy No, por aquí Y toda esta zona No hay nadie, ¿eh? Por aquí No hay nadie viviendo en esta zona Me parece bastante raro Me parece bastante, bastante raro Que no... Que no haya nadie... ¡Oh! Pero esto va a ser otra mesa Vale ¡Oh! Vale Estaba yendo bien Estaba yendo bien Vale Aquí está la zona de... De Gona Que es impresionante Pero... Por los 100.000 de... Por los 100.000 de... De obsidiana Y aquí no sé qué estar haciendo No sé qué estar haciendo aquí, Gona Pero está haciendo algo bastante interesante Vale Por aquí tenemos Eh... Claro, es que Estas dos bases están muy cercas Unas de otras Está la de Lu Que bueno, esta es más o menos Pequeñita Que la mía es más pequeña, ¿eh? Ojo Y... Ahora sí Ahora voy a intentar llegar a la zona de... De Kaki Vandal Y... Y todos estos Pero yo como organizador de este servidor Estoy súper... Súper orgulloso De todo lo que... Vale, esta es la... La zona de... Don Nacho Estoy súper orgulloso De todo lo que se ha hecho En 10.000 días de servidor O sea, es una pasada Es una... Es una locura O sea... Creo que ahora mismo De mis bases favoritas A lo mejor es la de Killer Eh... Digo de mis bases favoritas No, diciendo que es la que más me gusta ¿Eh? Pero de las que más... Esa zona de Killer Es como súper guay Vale, por aquí vamos a llegar A la zona submarina De Ijo Juan Vale Y ahora sí que me gustaría Llegar a la zona esta Que os comento Lo que pasa es que Está difícil llegar Yo creo que tengo que ir Como mil bloques para allí Creo que tengo... Es que, claro No quiero dar mucho A las coordenadas Eh... Yo creo que tiene que ser Tiene que ser para aquí, eh Que esta es la zona de... ¡Ah! Aquí está ¡Hola! ¡Cómo mola! Ha avanzado Vándale esto ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo mola el perro subiendo, tío! Mola muchísimo, eh Mola un montón No ha quitado el trofeo Bueno, mola... Mola un mogollón Mola un mogollón Vale Tiene que... Ahora ya pueden quitar la gente Las pranks de Halloween Se lo tengo que recordar Para que las quiten Vale, vamos a venir por aquí A ver... Por aquí Y vamos... Me gustaría dormir A saber... A saber todo lo que ha pasado por aquí Vándale, tío ¿No tienes una cama? ¡Eh, eh, eh! Esto es nuevo Mmm... A saber, a saber Vándale se monta sus propias historias ¿Ahora qué día vamos a pasar? Espérate Es el día... 1071 Ahora vamos a pasar al 1072, ¿no? Ah, de repente 1104 Vale, 1073 No sé por qué pasa de... De dos en dos Pero bueno Marca ahí el... El 10.000 Eso será por algo No... Desconozco por qué es Vale, vamos a pasar por aquí Y... Vamos a ir por acá Este... Qué gracioso Se estaba bebiendo por ahí Y vamos a ir a la zona del... Del área 51 Que también debe ser de las más, más grandes Mola mucho, ¿eh? Sobrevolar todo esto mola un montón ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? Madre of God No sé qué ha pasado aquí Pero... Pero ha habido explosiones, ¿eh? Que han hecho un cañón de TNT o algo Mmm... Justo yo quería hacer una cosa así Muy cerca de mi base Ehm... Pero... No sé qué ha pasado aquí Me gustaría... Me enteraré, ¿eh? Si alguien lo sabe Me lo hace en los comentarios ¡Hola! Dios mío, han avanzado un montón, ¿eh? Cómo mola Lol, mola muchísimo En la entrada del castillo Bueno, a la fortaleza O al fuerte Y por aquí Si no me equivoco Yo que soy organizador Y me sé más o menos el servidor Debería haber otra zona Bastante importante Del área 51 What? Cómo mola Bueno, he hecho muy bien En hacer un pequeño tour, ¿eh? Solo para ver esto Mola mucho Madre mía Tienen aquí montada Una cosa en plan Para gigantes Si... Si el jugador Puede transformarse en... En grande ¿Qué hay aquí? Es una lanja de melones, ¿no? Es una lanja de melones ¿Qué cuánto melón produce esto? Esto producirá bastante meloncillo, ¿eh? Es divertido Que hayan hecho una lanja de... De melón Supongo que esto será de Conter Conter hace este tipo de cosas Y en plan... Súper... Grande Y... Y ahí a muerte Vamos a rellenar a todo de granja Vale Pues esta zona Es una pena tener el... El edificio este Porque creo que este es el más bonito de todos Creo que sí Y no lo han... No lo han limpiado aún Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El servidor está empezando a llegar a un punto en el que me empiezo a incomodar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en el servidor? ¿Qué es...? ¿En qué se ha convertido Elite Craft? Eh... Conter, si tienes algo que ver con esto Lo mismo te estás jugando... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Eh... Conter, yo no sé si vas a seguir jugando en Elite Craft, eh Mira Farfadox Farfadox Aún me parece bien esto Está bien Pero esto yo creo que incumple las normas Es que... ¿Qué es esto? O sea... Esto lo ha hecho Conter, ¿verdad? ¿Qué es esto, tío? O sea, de verdad Me estoy... Es muy delineante ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es muy divertido A ver Toma Para... Para que tengáis... Espérate Le pongo más fob Esto... Esto es muy inigrante, eh Bueno, eso hago un par de fotos Eh... Yo no sé No sé qué está ocurriendo en Elite Craft Pero bueno Eh... Creo que no me quedan muchas zonas Sé que... Sé que algunas no se han enseñado Por ejemplo, no he enseñado la base De Kau No he enseñado... Mi base No he enseñado... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La de Perchita La de Harry Pero también quería enseñar sobre todo Congregaciones de bases Que son como muy grandes Para que veáis como que el servidor Tiene un montón de cosas En... En tan solo 10.000... 10.000 días Que ya no es... Eh... Ya no es solo eso Este servidor empezó En... En agosto El 15 de agosto Eh... Si no me equivoco Entonces ha pasado 15 de septiembre 15 de octubre 15 de noviembre El servidor tiene tan solo 3 meses Es un servidor súper joven Eh... Y no sé Estoy súper contento Y súper orgulloso De... De todo lo que se ha hecho Simplemente por ejemplo Esta granja de slimes Que pone ahí I51 De Imperio 51 Me... Me mola... Me mola mogollón No sé por qué han hecho esto A lo mejor se han dado cuenta Que era incómodo Si se han dado cuenta De que era incómodo Tener el portal ahí Ja, ja, ja Eh... Pues nada Esto es un poco Lo que os quería enseñar Ahora sí Por fin Nos metemos en el... En el nether La base de Kakitron La verdad es que está bastante... Es bastante grande Ahí está el Stronghold La de Banda la hemos visto Mmm... Eh... Menudo lagazo A ver Mmm... Mmm... El portal de Kakit Mola un montón O sea El portal de Kakit Podemos verlo No me cuesta nada Nos podemos despedir aquí Entonces Eso chicos Dejadme en los comentarios Que os apetece que haga Tengo muchos proyectos pendientes Tengo la... Tengo la carrera de... De... De litras... Eh... Pensada Lo siento Kakit Me voy a limpiar aquí De un tío Que no sirve para nada Tengo pensado también Avanzar un poco con la base Pero ahora mismo No tengo tampoco Demasiada emoción Por... Por hacerlo Entonces si se os ocurre Alguna cosa Eh... Pensad que la... World War 3 Se va a... Reactivar de nuevo Debido a que el periodo De tregua Está muy cerca De finalizar Y... Y eso Que se vienen cosas Muy chulas Va a haber un montón De eventos El... En... En diciembre Eh... Tanto eventos de... ¿Qué es esto? De... De... Streaming de Kaki O de algún cumpleaños Que ha tenido que tener Creo que Kaki, ¿no? Creo que hizo Cumple hace poco Y... Y eso Simplemente informaros De que va a haber Un montón de eventos Y cosas chulas En... En Elite Craft Estaros pendientes De... De los vídeos Y todo lo que va a haber Porque van a empezar A pasar muchas cosas Y... Nada Espero que hayáis pasado Un muy buen rato Y nos vemos En el siguiente Episodio ¡Chao, chao! ¿Cuál es la base Que en conjunto Con todo lo que hay alrededor Os impresiona más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!